El día 24 de diciembre del año 1995, mientras me dirigía desde la zona sur hacia Plaza Constitución en tren, pude observar en la playa de kilómetro 5, entre las estaciones de Herli y Avellaneda, una formación muy interesante. La misma estaba ubicada justo frente a la cochera de Ferro Baires, es decir, entre el Puente Agüero y la Calle de la Serna. Esta formación tenía como tracción a dos locomotoras del entonces concesionario VAP, Buenos Aires al Pacífico, Sociedad Anónima, y una de ellas era una Alco Montreal FPD-7, mientras que la otra era una Alco RSD-16. Es por ello que regresé con suficiente tiempo para poder aprovechar las últimas horas de luz del día. En el viaje de vuelta, descendí en la estación de Herli y reemprendí la caminata por la playa de kilómetro 5 hasta la formación en cuestión. Previo paso por las oficinas de Ferro Sur Roca para solicitar autorización para poder tomar fotografías. La locomotora que estaba en cabeza del tren era la Alco Montreal FPD-7, 8410, que lucía el esquema clásico de ferrocarriles argentinos, en rojo y amarillo con el techo bordo, pero con el emblema de la nueva concesionaria VAP en su lateral. Por otra parte, la segunda unidad, la Alco RC-16-8512, lucía el nuevo esquema del concesionario, en gris claro y amarillo. El tren de carga que estas dos locomotoras encabezaban estaba compuesto mayormente por tolvas pedreras y vagones cubiertos. Sin embargo, había otro vehículo más de interés y que pertenecía al ferrocarril VAP. Se trataba de un furgón de cola con numeración 991.893, pintado en el clásico color naranja de ferrocarriles argentinos, aunque con la pintura muy desgastada por el sol. Desconozco cuál sería el recorrido de esta formación del ferrocarril VAP, que se hallaba en la playa de kilómetro 5. Sin embargo, tuve la fortuna de poder fotografiarla. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención y en cualquier momento volvemos a reencontrarnos.